Bueno, pues ha llegado el momento de partir. Espera, que nuestro nieto está ahí fuera y es mejor que no te vea. Te he preparado unos paquetes con unas viandas para nuestro hijo y su mujer. Son unos chorizos, de esos que tanto le gustan. Ya sabes que en la cárcel no se come muy bien, por muy suiza que sea. Sí, tienes razón, sí. Dile que le echo mucho de menos y que se cuide. Dígale un beso muy fuerte. Te lo daré en tu nombre. Y tú cuídate mucho, amor mío. Que no están las cosas en Europa como para andar haciendo turismo. No te preocupes que estaré de vuelta antes de que puedas contartes. Ay, Roberto. Oye. ¿No se te ocurrirá dejarme por una suiza de esas? Anda, anda, anda. ¿Qué dices? Bueno, no sería tan raro que una ya está mayor y al parecer jubilada de su verdadero oficio. Sabina, renunciar a mi vocación se me ha hecho un mundo. Pero la simple idea de perderte me aterra más que la misma muerte. Seguiremos adelante. Sí, Roberto. Adelante. Por el amor que le tenemos a nuestro nieto. Adelante. 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 Gracias por ver el video.